Téngame paciencia a ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Vamos, lo hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Y yo por allá Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya la ayer Hace un mes También te quería ver También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ir a volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya la ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También es Coquio de Cartier Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya la ayer Hace un mes También es Coquio de Cartier También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También es Coquio de Cartier Y un día se me fue Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tienes que ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya la ayer Hace un mes También es Coquio de Cartier También es Coquio de Cartier También es Coquio de Cartier Y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya lo sé Que nunca ya lo sé Que nunca ya te podré ver No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Ténganme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Y aunque ya lo sé No sé lo sé No sé lo sé No sé lo sé No sé lo sé Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tú por aquí y yo por allá Téngame paciencia A ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso que Pues te amo bebé Te llevé a tener También escogió de cartier Y un día se me fue Para un día nunca ir a volver Sentir No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Y yo por allá Tienes que entender También te quería ver Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya No se arreglan ya Cuento de nunca Y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Por siempre en mi vida No se arreglan ya No se arreglan ya No se arreglan ya Tú por aquí Tú por aquí Y yo por allá Tienes que entender Tengame paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvido por aquí Olvido por aquí Olvido por aquí Olvido por aquí Me voy a acabar Vamos a aceptar Tú por aquí O por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener También es cojo de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuentos de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Ténganme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famosos Hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Te tocó perder Olvida ya la ayer Cuento de nunca y yo por aquí Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé Sé que nunca ya lo sé Que nunca ya lo sé Y eso que Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel, también escogió de cartel Y un día se me fue, para un día nunca irá a volver Se me fue, no sé qué hacer Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez, cometimos errores que No se arreglan ya, cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar, tú por ti y yo por allá Tengame paciencia, ok Me muero por ver, tus ojos al volver Tu piel recorrer, famoso hazme beber algo bien Más que hablar No se va a poder, por más que lo intenté Te tocó perder, olvida ya el ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez, cometimos errores que No se arreglan ya, cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar, tú por aquí y yo por allá Te recordaré, por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé, nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener, también me escogió de cartier Y un día se me fue, para un día nunca ya volver Tienes que entender, no queremos reconocer Pero una y otra vez, cometimos errores que No se arreglan ya, cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar, tú por aquí y yo por allá Téngame paciencia a ver Téngame paciencia a ver Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida Bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver Y eso qué Pues te amo bebé Te llevé a tener También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tienes que entender Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya la ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Tú por aquí Yo por allá ¡Para! ¡Gracias! Somos la build Gracias por ver el video. 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 No se arreglar. 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 Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que ver No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya la ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Te llevé a Chanel También escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Tengo mi paciencia Téngame paciencia a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se va a poder, por más que lo intenté Te tocó perder, olvida ya el ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez, cometimos errores que No se arreglan ya, cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá Te recordaré, por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a tener, también me escogió de cartier Y un día se me fue, para un día nunca ya volver Tienes que entender, no sé qué hacer Tienes que entender, no queremos reconocer Pero una y otra vez, pero una y otra vez Tienes que entender, no queremos reconocer No se arreglan ya, cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá Tienes que entender, no queremos reconocer Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Somos dos, hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Yo por allá Te recordaré Por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé Que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Te llevé a tener También me escogió de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Tienes que entender Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá Tenerme paciencia Me muero por ver Tus ojos al volver Tu piel recorrer Famoso hazme beber Algo bien Más que bien No se va a poder Por más que lo intenté Te tocó perder Olvida ya el ayer Hace un mes También te quería ver Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglan ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí Tú por aquí Yo por allá No se arreglar 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 ¡Suscríbete! 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 Poder, por más que lo intenté, te tocó perder Olvida ya la ayer, hace un mes También te quería ver Tienes que entender, no queremos reconocer Una y otra vez, cometimos errores que No se arreglan ya, cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar, tú por aquí, yo por allá Te recordaré, por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver Tienes que...